El escritor nicaragüense Sergio Ramírez Premios Cervantes en 2017 conversó con el escritor Mario Jurich sobre la escritura narrativa en el auditorio del Centro Cultural Gabriel García Márquez, sede del Fondo de Cultura Económica en Colombia. Durante la plática, el escritor habló acerca de la influencia que los cines ambulantes tuvieron en él durante su infancia en Mazatepe y la manera en que estos le entregaron las herramientas para narrar a través de las imágenes. La imagen que yo siempre recuerdo es un ladrón que con una linterna sorda va a robar algo en una oficina y uno solo ve la luz de la linterna y él va de sombrero y sobre todo y con un pañuelo, como uno de los ladrones clásicos del cine, con un pañuelo de la nariz para abajo. Y entonces la visión del que ve a través de la imagen yo la adquirí libremente cuando yo imagino el inicio de una novela, de una página yo lo veo, no veo letras frente a mí sino que veo imágenes. Y ese entrenamiento me llevó a componer en mi cabeza planos lejanos, planos medios, planos cercanos, voces en off, acercamientos, desplazamientos, tomas globales. En el conversatorio entre el escritor colombiano, quien es el editor literario del Fondo de Cultura Económica en Colombia y el ganador del Premio Cervantes, también se comentaron las impresiones de la novela universal Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Con información e imágenes de Delmiro Franco corresponsal en Colombia, Notimex.